Martes de leyenda Leyenda de la piedra del buque En uno de los tantos cerros de granizo se ubicaba hace un par de siglos atrás una mina de oro Muchos hombres con rudimentarias herramientas día a día se esforzaban por extraer el dorado mineral Los trabajadores y descendientes de aquellos hombres comentan que el oro se extraía de forma generosa desde las entrañas de la tierra Las personas tenían una vida tranquila y estable gracias al arduo trabajo Lo que desconocía uno de ellos es que si alguien extraía oro desde la mina para provecho personal vendrían días oscuros, calamidades y desdicha Fue así como la tentación de un mortal sucumbió ante la codicia Como consecuencia de este actuar los trabajadores se encontraron con una gran piedra con forma de buque la cual impedía la búsqueda de cualquier mineral Fueron muchos los intentos por tratar de derribar la monumental piedra Pero todos en vano Día a día la piedra iba mostrando los detalles del buque Al pasar los días, semanas y meses los obreros fueron desertando de las faenas hasta que los dueños vieron la necesidad de cerrar la empresa a causa de ese buque de piedra imaginario Hoy en la actualidad en el mismo lugar donde estuvo la mina de oro podemos apreciar una inmensa roca la cual tiene la forma de la popa de un buque yéndose a pique monumento que hoy conocemos como la piedra del buque Se dice que quienes intentan escalar y llegar a este gran pedrusco con malas intenciones y con ambiciones de fortuna difícilmente saldrán del lugar con vida ¡Gracias!